Le saluda Modesto Mero, gerente propietario de Modesto Hats. En este video les voy a enseñar varias calidades de sombrero. Por ejemplo, este es un sombrero fino, este es un sombrero superfino, este es un sombrero extrafino. Lo podemos reconocer por los puntos lineales. En este sombrero vamos a contar todos los puntos lineales en una pulgada. Si no tenemos este aparatito, podemos tener una cinta y contar los nudos. Entre más nudos, más fino va a ser el sombrero. Tenemos varios tipos de sombrero. Este es un sombrero para dama y caballero. Este es un sombrero fedora. Este es un sombrero óptimo colonial para dama y caballero. Es importante que cada sombrero tenga su propia marca. Por ejemplo, en este sombrero tiene la marca de Modesto Hats. Es un sombrero 100% original, de alta calidad. ¿Cómo reconocemos un sombrero fino, de alta calidad? Tiene que ser de tejido natural. También tenemos sombreros en semi calado para dama, sombreros calados totales para dama, sombreros llanos para dama. También va con la marca de Modesto Hats. Todo sombrero que sale de la empresa sale con su respectiva marca, con la página web y va en este tipo de embalaje. Aquí en este tipo de embalaje, para la exportación, donde se va a enviar el sombrero a cada país. Este es el tipo de caja y el tipo de embalaje. Esta cajita es muy elegante, pero un sombrero de esta calidad preferible no usar, solamente en el momento de transportar el sombrero. Este es un sombrero que es hecho en Ecuador. Se lo conoce como panameño, pero este en realidad es hecho en Ecuador 100% hecho con las manos de los artesanos montecristenses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!